La Municipalidad de Huaranda realiza la construcción de rompevelocidades en la vía Huaranda-Ambato, en el sector de la Universidad Estatal de Bolívar. Este rompevelocidades se realizó para qué? En motivo de la seguridad ciudadana, en el cual nosotros, como podemos evidenciar, es una zona de tráfico peatonal excesivamente necesario. ¿Para qué? Para evitar tipos de accidentes y cualquier inconveniente que se puede realizar aquí dentro del campo universitario. Este rompevelocidades cumple con los parámetros técnicos para su construcción nos dan a conocer. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una anchura de tres metros y medio y con una altura no tampoco tan agraviada o tan pronunciada para los vehículos que son un poco bajos, no realicen roces ni nada de eso. Está en la normativa de tránsito. Está previsto la construcción de rompevelocidades en otros sectores de la ciudad, con la finalidad de brindar seguridad a la población. En el sector de lo que es el chorro, los cuales ya están fundidos y están los muros ya previos para la señalización, en lo que es aquí en el campus universitario, en la afuera de la Universidad de Bolívar. El otro tenemos en el Parque de los Leones y en el otro que tenemos a la salida de Guaranda, que es la ciudad de Villanueva. Esto es por ínfima cuantía, que es una obra, digamos, como proveedores de que hubo postulantes y cual se realizó por un arquitecto. Informa Ángel García.